que organiza la Fundación ARCOR. En esta segunda jornada hoy, por favor, nos acompaña un mejor tiempo. Recordemos que ayer, en el inicio de este seminario, estuvimos hablando acerca de la situación de la primera infancia en Argentina. Nos acompañaron Néstor López, del equipo de IPE UNESCO, también Andrés Franco, representante de UNICEF en Argentina, y Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación. Por suerte, ya estamos encaminados y nos preparamos para vivir una jornada realmente muy rica en mesa, en temas y en panelistas, que ojalá ustedes también puedan aprovechar al máximo, como es nuestra expectativa. Para comenzar esta jornada, vamos a conformar la primera mesa denominada Espacios y Políticas Socioculturales para la Infancia, otros modos de educar, en donde contaremos con la participación de dos interesantes panelistas reconocidos en educación y cultura de distintos espacios, en una charla que nos va a aportar diferentes perspectivas sobre precisamente otros modos de educar. Vamos a estar con el pedagogo Stanislao Antelo y con el músico y escritor Luis María Pesetti. Los quiero dejar ahora en manos de Adriana Castro, que es coordinadora de iniciativas territoriales y capacitación de Fundación ARCOR, nos va a presentar a cada uno de nuestros invitados. Buenos días a todos, gracias por estar acá. Estoy, tengo el honor de estar acá en esta mesa con Luis Pesetti, que como ustedes tienen en el material que les hemos entregado, tiene un vasto currículum, igual que Stanislao. No voy a mencionar todos sus recorridos, escritos, premios, sino más bien contarles por qué nosotros como Fundación los hemos convocado hoy a esta mesa a compartir con ustedes. Stanislao, además de sus vastas actividades, es para nosotros quien nos ayuda con Ana Abramosqui desde hace cuatro años a hilar las experiencias y los contenidos que compartimos desde la revista temática de la Fundación por escrito. Al inicio se llamó Incursiva, que muchos de ustedes las tendrán. Y también lo hemos convocado a Luis a compartir esta mesa, porque creemos que en toda su obra, tanto literal como musical, tiene una mirada muy particular acerca de la infancia, que es la que nos convoca en este encuentro. Y creemos que no solo cuando habla o canta lo hace para los niños, sino que también su mensaje tiene mucho para decirnos a los adultos. Entonces, esta mesa va a salir así de las formalidades y vamos a hacer una suerte de charla amena con los dos, donde vamos a ir tomando algunos ejes para compartir. Uno de ellos es, digamos, qué le está aportando, según la experiencia que ellos tienen y el conocimiento, los espacios socioculturales y las propuestas culturales que existen fuera del espacio formal, de educación formal a los chicos, en términos de oportunidades educativas. Entonces, vamos, los voy a dejar con ellos. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por estar acá. Sí, bueno. Buenos días. Cuando él dijo, les recuerdo que ayer hicimos, se refería a la fiesta que hubo en el medio, que la mayoría ahora se olvidó. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Y eso es el primer mensaje. El segundo es que con Stanislav tenemos especialmente posada la atención sobre los que se sentaron al fondo y a los costados. Siempre son los que buscan cualquier cosa, que esto se pone pesado. Ya están. Y de lejos no se ve si me duermo. A Stanislav y a mí nos cae muy mal que manden mensajitos mientras hablamos. Es verdad. Si no lo hacen cuando abrazan a quien aman, no lo hagan cuando hablamos nosotros porque nos cae muy feo. Allá hay alguien. No tuiteen porque... Eso ya me abrió la charla. Porque por ahí uno va como buscando lo que quiere decir. Y si tuitean de inmediato, sonamos. A lo mejor yo quería llegar a lo tercero que iba a decir, no a lo primero que iba a decir. Y eso me da pie para... Yo voy a hablar cinco minutos. Porque a mí me pasa que cada vez que me encuentro con Stanislav me resulta muy inspirador. Él después padece que yo llegue con los apuntes de lo que hablamos. Y ayer yo estaba en el coctel y decía, no tengo que comer mucho porque enfrente está la casa de Salta. Y nos fuimos con Stanislav a comer unas empanadas muy ácidas. Muy, muy. Entonces hoy a las seis, seis y media de la mañana me desperté. Y con esa lucidez extraña de la madrugada tomé notas. Después uno lee las notas y ves que son exageradas y cosas así, propias de la lucidez de la madrugada. Pero yo le decía a Adriana, pensé, en relación a todo esto que vos decías, como unos derechos nuevos para los niños argentinos en estas épocas que se viven. Y el primero que tiene que ver con esto que dije de Twitter, que anoté en la mañana, es el derecho al tiempo de ensayo. O sea, todos los niños tienen derecho a un tiempo de ensayo. No, no anoten enseguida, ves, ya están tomando apuntes. Tienen derecho a un tiempo de ensayo. Perdón. Ya, las empanadas. Ahí está. No, no, no. No, porque si no se enreda el cable. Tienen derecho a un tiempo de ensayo. Y esto quiere decir que su acción no se vea cristalizada en una obra. Si yo, por ejemplo, cuando empecé como actor, tuve la suerte de que empecé por los lugares más alejados de la crítica, de las cámaras, y entonces tuve un largo tiempo de formación hasta encontrar mi propia voz. Si yo hubiera empezado como una publicación que me hubiera puesto en la palestra, como si me pasó después que gané un premio, tempranamente hubiera sonado porque no hubiera resistido las críticas y el juego duro adulto al que uno se impone en determinadas circunstancias. Entonces creo que los chicos tienen derecho a ese tiempo de ensayo que incluye una suspensión de ser actor o parte del mercado literario, económico, político o cualquiera sea. Tenés derecho a no ser parte de ese mercado por un tiempo. Tengo acá el reloj que me vigila. Derecho a la gradualidad, me parece, porque ahora o nunca es peligroso o es riesgoso, puede ser cierto en situaciones excepcionales, pero yo para los chicos, y me imagino como papá también, deseo que no sientan que si no es ya, perdieron la oportunidad. Derecho a no saber y a no ser el actor. En Argentina, y sobre todo en Buenos Aires, es muy notorio, cuando hago el espectáculo, los chicos, y más si yo digo si son de las escuelas participativas de Palermo, como digo yo, sienten que tienen que decir algo y llamar la atención. Y entonces yo hago algún chiste como para fumigarlos y que se queden quietos, porque en realidad yo tengo que llevar adelante un show. Y no saber, derecho a no saber, quiere decir que uno no se siente avasallado o no te sentís avasallado o violentado en tu identidad si suspendes por un momento y si suspendes la desconfianza, o como se llame, y te entregás a que alguien paute lo que tenés que aprender. Aprender, dentro de reglas de confianza, de reglas... En algún momento uno tiene que establecer ciertos parámetros de confianza. Si no, yo siento que los chicos se ven muy tempranamente en la obligación de decir, yo tengo derecho, y que si no se ejerce ese derecho se ven muy frustrados, se sienten muy violentos, de definir qué es lo que... Yo ahora estoy tomando clases de poesía, y si bien voy con mis poemas, la que pauta cómo trabajamos es a quien yo confíe... Bueno, y derecho, los últimos dos que voy a decir... Bueno, en la Argentina tendríamos que tener derecho a la paciencia, los chicos estaría bien que la tengan también, los adultos. Y los últimos dos que voy a decir es, derecho a un otro. ¿Y por qué derecho a un otro? Porque si vos tenés derecho a un otro que no opine como vos, pero no sea una amenaza para vos, es una protección para los chicos. Porque quiere decir que pueden concebir un espacio en donde la diferencia no es amenaza ni enemiga, en donde que si hay diferentes, no tenés que vencerlos para existir, no te ponen a vos tan en riesgo. Entonces, a mí lo que más me importa de que haya otros, o una cosa, pensando en los chicos, que me importa mucho de que conciban a un otro diferente, es que sientan el descanso de que haya un otro que es diferente. El descanso. Y por último, y con esto termino, Stanislav, el derecho a no ser absolutos. Yo creo que todos los chicos, los jóvenes, todos tenemos en la pareja, por dar un ejemplo fácil, tenemos el derecho a no ser absolutos. Entonces, vale decir, a que si las cosas que vos decís, querés, necesitas, pensás, si a vos te criaron de una manera en la que si no se hacen las cosas como vos decís o no se tienen cuentas, hasta tal grado, ta, 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 quiere decir que tenés que hacer valer, está sonado, está sacando un monstruo a la calle. Y alguien que se va a frustrar permanentemente y que va a ser muy enojoso. Entonces, perdón Adriana, porque a lo mejor me fui y ya con esto termino. Entonces, si yo resumo todos estos derechos de los chicos, los resumiría en algo así como un derecho más amable a una serenidad que pueda coexistir y contemporizar con otro en eso, en una amable coexistencia. Cuando yo hago un show, y ahora sí de verdad con esto termino, durante ese rato se suspende el derecho de ser actores de algunos para ser solo yo actor y es un acuerdo momentáneo y eso permite que haya el show. en otros momentos, después yo me bajo y soy el que se queda quieto frente a otro, después otro se baja, después otro se baja y en esa ronda funciona la cosa. Bueno, siempre... Eso es para que no vuelva a tomar la palabra. Lo que hace es la empanada, ¿no? Es increíble. Bueno, la verdad es que como siempre me haces pensar y lo que haría sería completar o intentar completar tu lista de nuevos derechos para los que llegaron recién. Luisa comenzó hablando de nuevos derechos y propuso una serie de... los derechos, empezó con el derecho al ensayo. Yo le agregaría lo que sería el derecho a la demora, ¿no? En contra de la prisa compulsiva. Un derecho clásico que es el derecho al error, que sin embargo está como solapado. O incluso el derecho al fracaso, ¿no? A veces, en el caso nuestro, lo que estudiamos, tratamos de estudiar y de comprender lo que pasa en las instituciones educativas, el fracaso no nos sienta bien, nos distrae o incluso nos causa dolor. Y yo creo que en general olvidamos que estamos hechos de una suma de fracasos y que es útil hacer como coexistir fracasos en distintas instituciones. Yo siempre me pregunto por qué a veces les negamos las oportunidades de equivocarse a los chicos en las instituciones educativas o le ponemos un límite. Hay mucha gente que piensa que después de dos o tres intentos no vale la pena seguir, sino que hay que retroceder como si fuera un juego de avanzar y retroceder. Y en otros aspectos de la vida nosotros podemos tener como chance de fracasar, ¿no? Si uno compara el matrimonio con la escuela, ¿cuántas veces uno se puede divorciar? Y es una pregunta que me parece útil porque uno puede decir todas, y no, no es todas. Para divorciarse, para los que se han divorciado, que supongo que deben ser muchos acá, y si no, invito a que lo hagan, solo para probar, se necesita tener como no solo un tiempo, sino una cabeza y cierto dinero. No es lo mismo divorciarse en un barrio humilde que divorciarse en el centro de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero uno puede intentar de nuevo, y a veces en las instituciones educativas, por cierta parafernalia o cierta compulsión a la evaluación, no podemos. Y otro derecho que me parece importante es el derecho a la ignorancia, ¿no? El derecho a no saber, o incluso yo diría el derecho a no querer saber. Algunos se oponen, francamente, a este derecho. Yo, sin embargo, por ejemplo, en el campo de la medicina, se ha vuelto como vital, ¿no? Ya que ha avanzado tanto la tecnología, hasta el punto tal que puede diagnosticar con cierta exactitud cuándo uno se va a morir, o cuándo se le va a caer el pelo, etcétera. Es una pregunta, ¿no? Que hay que hacerse. ¿Quiero saber o no quiero saber? Si uno quiere saber, o una tomografía computada. O una resonancia. ¿Quiero saber o no quiero saber? Esta discusión también les debe resonar recientemente, porque se dio, de alguna manera, en el interior del trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo, relacionado a los nietos. ¿Quiero saber de dónde vengo o no quiero saber? ¿Existe un derecho a no querer saber? Bueno, me parece que eso es interesante. Nosotros lo suspendemos a ese derecho, no le damos un lugar, me parece que tiene cierta utilidad. Y después hay otro derecho que es un poco más complejo, a mi manera de entender, y que en cierta forma es el resultado de la ampliación de derechos. Nosotros siempre pensamos la ampliación de derechos en términos positivos, tenemos ese defecto de pensar el mundo entre positivo y negativo, y nos perdemos lo que está en el medio. Y el derecho que quiero compartir con ustedes es el derecho a no ser enseñado, que parece emerger lentamente en el interior de todas las instituciones educativas. Y bueno, sería como tomar mucho tiempo explicarlo o mostrar sus matices, pero para resumirlo, en la Ciudad de Buenos Aires se creó hace muy poco tiempo una línea telefónica que está tomada de un modelo americano, que es Do Not Call, que viene a decir que yo tengo el derecho a no recibir llamadas de las empresas de servicio y otros truanes que, como ustedes saben, nos atosigan cada 10 minutos tratando de vendernos sus productos. Entonces uno puede anotarse en una lista y rechazar, fíjense, la intromisión, es decir, yo no te pedí que me llames, por lo tanto tengo el derecho a que no me llames. Si uno hace una analogía con cierta cautela, si tuviéramos mucho tiempo más lo podríamos explicar con más claridad, algo similar parece estar ocurriendo en el interior de las instituciones educativas, que es el derecho a no ser enseñado. No quiero que me enseñen el Peloponeso, ni la Asamblea del año 13, ni el ácido desóxido ribonucleico, ni los derechos. ¿Por qué? Porque tengo derechos. Entonces me parece que una cosa pendiente entre nosotros es ampliar la pregunta acerca de las consecuencias inesperadas de la ampliación de los derechos. Estar en contra de la ampliación de los derechos es estar un poco loco, pero como todo en este mundo, creo yo, que le podemos dedicar como un tiempo de, bueno, ¿cuáles son las consecuencias inesperadas? Recién cuando entrábamos bromeábamos, tengo tanto derecho que no sé con cuál empezar. Claro, que si uno lo compara con situaciones de extrema vulnerabilidad, el chiste deja de ser un chiste, y es una complejidad. Y para cerrar este momento y escucharlo nuevamente a Luis, mi hipótesis, y es solo una hipótesis, o una conjetura incluso, es que si efectivamente queremos mejorar la vida de los niños, si efectivamente queremos, tenemos que trabajar con los adultos. Es como una banalidad, pero sin embargo es una banalidad silenciada. A veces la fascinación por los niños, y yo no diría por los niños, la fascinación por los destinatarios en general en el campo educativo, opaca una verdad de perogrullo que dice que los adultos estaban antes, llegaron antes, para bien y para mal, y son los que con éxito o sin éxito reparten las guías para obrar en lo sucesivo, los planes de conducta, cada uno puede buscar sus definiciones clásicas de educación por un lado o por el otro, pero sin ellos no vamos para ninguna parte. Sin el trabajo con los adultos no vamos para ninguna parte. Fíjense que cuando uno dice, y de hecho dice que los niños son los más importantes, al mismo tiempo está situando en una posición al adulto. Y no es que no lo sea, ayer en el video que vimos, estábamos todos ahí, una nena decía con mucha inteligencia, bueno, nos tienen que escuchar porque somos otras personas, que es interesante desde el punto de vista teórico, no somos como ustedes, somos otros. Entonces hay una diferencia. La pedagogía lo que piensa es la diferencia generacional, no la infancia, sino la diferencia entre las generaciones. Y una consecuencia inesperada de este deslizo, de este movimiento y creciente es la emergencia de la figura del facilitador. Como ustedes saben, lo deben escuchar todo el día, de un tiempo a esta parte hemos empezado a hablar de los adultos, de los profesores y de los maestros como facilitadores. Y yo tengo varios reparos con esta idea, no porque no haya que facilitarle la vida a los demás, sino porque es una pregunta acerca de, si ustedes quieren, del valor o de la jerarquía o de la importancia que tiene nuestro trabajo como profesores. ¿Cuánto vale un profesor, cuánto vale un maestro y cuánto vale un facilitador en la cultura? Son preguntas, ¿no? A lo mejor el tono es demasiado taxativo, pero son simplemente preguntas. Esto tenía que ver con algo que cuando preparábamos esta charla con los dos hablábamos de poder más o menos compartir cuáles eran las expectativas de los adultos hoy en relación a los niños y cuáles son las expectativas que ellos creen por su experiencia de contacto con los chicos también, que son las que tienen los niños en relación a los adultos. y con respecto a eso, para centrarnos un poco en el tema de la mesa, quiero que esto lo podamos vincular... Sí, el principio dice que una vez que se abre una lata de... Ah, vieron que no había... Una vez que se abre una lata de lombrices no se pueden volver a meter, no caben en la misma lata. No, yo quisiera que esto tratemos como de vincularlo también a qué sucede en estos espacios culturales donde muchos de nosotros propiciamos para los niños o creemos que son valiosos y cuál es la opinión de ustedes y la experiencia de ustedes en relación a eso. A mí me gustó, porque me fue fácil coincidir rápido, un par de cosas de las que dijo lo del error, el fracaso, el derecho al fracaso, el derecho a la demora, para un ansioso como yo, es un... No, de verdad, es un alivio que no tenga que producirse ya el resultado. Y entonces yo siempre pienso en términos de desarmar la bomba como desarmar el conflicto y que sigan habiendo dos, y no necesariamente un vencedor. No en todas las situaciones tiene que haber uno que lleve la mejor parte. Esos son, me parece, con los conflictos que a un lado se... Los otros son excepcionales, pero con los que más se conviven, los conflictos con los que más convivimos, son aquellos en que las dos partes, bueno, cada uno tiene que sacar algo. Y me gustó una palabra que dijiste, jerarquía. ¿Qué esperan los chicos de nosotros y qué esperamos nosotros de los chicos? Es muy difícil para mí hablarlo en términos generales, pero si me centro en mi actividad como actor o como escritor, es más fácil. ¿No? Como escritor, los chicos esperan que yo haga un buen cuento. Y los maestros también. Y no esperan que les pregunte de qué trata el cuento. Yo ayer le decía en broma a Stanislav que si se hubiera hecho una asamblea para decidir cuál fuera la novela que tenía que escribir García Márquez, a lo más que llegábamos era 11 años de soledad. Como mucho, así, excediendo en creatividad. Y eso quiere decir que no se pueden tomar tan ingenuamente estas ideas como absolutos que se pueden usar como varitas mágicas en todos los momentos y que toda suspensión de tu actividad va a ser siempre una vallaza a mí. Lo que es bla, 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 bla. No, no, no. Entonces, ¿qué esperan los chicos de mí como escritor? Que los interprete. No que haga un estudio de mercado. Si yo hago un estudio, un focus group seguramente de los chicos van a decir que quieren, por ejemplo, una vez lo vi en la televisión mexicana donde yo trabajé, decía, y bueno, que querían aventuras, historias divertidas, que fueran muchas aventuras. Entonces, a veces yo cuando me trabo en una novela o algo que voy escribiendo, voy a, si tengo oportunidad, me acerco a una escuela y les digo, ¿no? No, porque resulta que estoy escribiendo tal historia y el personaje le pasa esto, el otro, y me trabé acá. No, y enseguida levantan la mano. Y proponen ideas. Muy raramente alguna de las ideas me sirve para la historia. Muy raramente. Sin embargo, lo que me sirve muchísimo, muchísimo, son las emociones que se desatan. Es como si estuviera atento con los ojos cerrados a verde, rojo, frío, calor. Metafóricamente, ¿no? ¿Por qué? Porque veo en partes que se aburren, en partes que los pierdo y en partes que los capto, con lo que voy contando. Y eso es lo que más... Yo después lo traduzco, pero yo. Porque es mi obligación, es mi derecho como autor, pero es un derecho que es una obligación ser un buen intérprete. ¿No? Como cuando vas a terapia. Un ejemplo que solo se puede dar en Argentina, Francesco. Nos la pasamos en terapia. Pero... Lo cual habla de la eficacia de la facultad de psicología. Un negocio. Vos buscás que el otro sea un buen intérprete de eso que no alcanzás a traducir bien. Y entonces, y acá termino, ¿qué espera un chico de nosotros, de mí, por ejemplo, en esta... ¿Espera que le devuelva de una manera amorosa y amable algo que él no está pudiendo decir o que siente como espantoso? ¿Se entiende? Algo que él siente como difícil, dolido. Es feo sentir esto. Miguel Espeche, que hace los talleres del pirovano, recomienda mucho que los padres se junten a hablar entre ellos. Y es buenísimo. Es un alivio, ¿no? Como vieron los cursos de preparto. Son un alivio. Porque siempre hay uno que le va peor. Siempre tenés una anécdota que supera. Tu miedo, tú esto, tú lo otro. Y vos superás con alguna de tus anécdotas al otro. Entonces, claro, bueno, entonces, yo creo que los chicos esperan eso. Y eso implica una jerarquía, una autoridad, y que por un momento exige que se suspende su cuestionamiento. Si vos leés un libro y lo estás juzgando al mismo tiempo, algo falla en vos y algo falla en el libro. Estoy hablando de ficción al menos. Estoy hablando de ficción al menos. Te escuché decir en una de nuestras conversaciones que los niños son como inmigrantes. Me pensaba, mientras te escuchaba recién, a ver, ¿por qué son inmigrantes? Cuando charlamos, yo le pedí a Stanislav y a Adriana, le digo, juntémonos a charlar, sino las mesas son redondas, son un plomo. Porque habla uno, habla el otro, y no es una mesa redonda, es como un locutorio. Y entonces, ahí él dijo otra cosa que después te voy a preguntar, la de Nietzsche. Él dijo una frase muy hermosa para explicarme algo que había dicho Nietzsche, que dijo que el hombre se debilita cuando se aleja de lo que ama. Después te voy a pedir que hables de eso. Es muy hermoso. ¿No lo dijo así Nietzsche? Me lo estetizó acá. Lo dijo él. Antelo, pero esa es la idea. Y lo que yo quiero decir con los niños inmigrantes es una imagen que a mí me guía mucho cuando quiero transmitir o traducir cómo debemos comunicar hacia los niños. Debemos comunicar hacia los niños imaginándolos o poniéndonos en el lugar de inmigrantes. Cuando vos, yo lo fui durante 12 años en México, cuando vos sos inmigrante, estás muy atento a las reglas que te transmiten y a las reglas reales del país. Entonces, si vos querés obtener la green card, vas a decir lo que haga falta para obtener la green card. Pero eso no quiere decir que creas en eso que te están diciendo ni en qué. Y probablemente vos pienses que quien le está dando clases a un inmigrante es alguien que fracasó en su sociedad. Y básicamente yo digo que los niños son inmigrantes por dos razones. Una, porque anhelan aprender y ser eficaces en el mundo nuevo y porque sienten nostalgia del terruño. Y eso les pasa a los chicos constantemente. Por un lado, quieren aprender las reglas del mundo adulto y por el otro lado, sienten nostalgia y se resisten y se rebelan de soltar las ventajas del mundo de la magia, del deseo. ¿Por qué citaste a esto de Nietzsche? El hombre se debilita cuando se aleja de lo que sabe. De lo que ama. Estábamos en ese momento discutiendo acerca de cuál es el producto del trabajo de un educador. Bueno, cuando el carpintero termina de trabajar tiene una mesa, el ingeniero levanta un puente. Bueno, cuando termina un maestro de dar clase en una larga jornada, ¿qué es lo que obtiene? Todos aquí sabemos que es intangible, que es difícil de objetivar y que sin embargo sucede. Y entonces ahí habíamos, si recordás, conversado acerca de la diferencia entre el artista y el educador. Muchos tienden a confundirlos o a pretender que así sea. Y una de las diferencias es que el producto del artesano, del artista en general es más o menos tangible. En tu caso, tenés tus canciones, tenés tus poesías. Si alguien te pregunta, bueno, mostrame cuál fue tu trabajo esta semana, tenés... Además del psicoanalista, tenés algo para mostrar. ¿Qué sucede cuando un profesor de escuela secundaria trabaja en cuatro o cinco escuelas, llega a su casa, o un asistente social, o las personas que trabajan con otros? Entonces, hay una diferencia, creo que visible, entre unos y otros. Y lo que me parece a mí es que el que puede objetivar su trabajo y lo puede mostrar, no sé si usar la palabra talento, que es una palabra enorme, pero el que sabe hacer algo bien y puede mostrar que lo hace bien, desde un reparador de PC hasta un poeta, se protege, se enfrenta con la complejidad de la vida y se defiende con su trabajo. A mí me parece que es algo que no hemos pensado mucho en el campo educativo, los resultados de la intangibilidad de nuestro trabajo, porque lo que solemos decir es siempre un poco grandilocuente. Nosotros formamos personas, lo que a mi manera de entender es siempre problemático, porque uno da la impresión de como que uno jugara a ser Dios y lamentablemente no somos. Y entonces, bueno, formamos seres o damos herramientas para, o en fin, los enunciados que solemos tirar ahí a la batalla. Entonces, esa frase de Nietzsche que se largó al pasar ahí en nuestra conversación, según recuerdo lo que decía era que la debilidad, que débil no es el que tiene menos fuerza, no se trata de una cuestión de fuerza, sino que aquel que, teniendo la fuerza que tenga, se aleja de lo que puede, incluso podríamos decir, se aleja de lo que quiere. Entonces, es una pregunta que, de paso, te la hago a vos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere un artista? No, pero es que me acordé, y entonces eso me gustó de la charla, y después les ampé el resumen de nuestra charla por mail, que lo que me gustó de eso fue, porque a los maestros siempre se les supone como profesionales neutros que tienen que recibir, el maestro de un oficio enseña algo que ama, está clarísimo. En vez, al maestro no se le supone que enseña literatura con los libros que amás, no, le cae poink, un corpus literario que tiene que enseñar, lo cual es una macana, porque lo despersonaliza él. Borges decía esto, de que uno no hace sino transmitir el amor por algunos libros. Y esa frase que puede ser así, es muy verdadera, ¿no? Y obliga, y creo que esto sería, tendría que formar parte de la formación de cualquier maestro, obliga, sobre todo, de cualquiera que trabaja con niños, a pensar qué es lo que amás, qué es lo que podés hacer, qué es lo que amás como artesano, esto que dice, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál es tu saber y cuál es tu amor? El talento y la vocación no es sino el deseo de hacer siempre eso. Y transmitir para saber al menos qué les querés transmitir a los chicos, ¿no? Porque ahí hablábamos en esa charla de la diferencia que hay entre... Infancia y... Exacto, entre... Estanislado nos explicaba la diferencia que hay, que tienen los docentes, si aman la tarea o aman el oficio, o aman a los niños, ¿no? Y ahí había una dificultad, nos decía, ¿te acordás? Sí, pero no sé si se los explicaba, estábamos conversando informalmente. Sí, me parece que son actividades distintas, amar a los niños, amar el conocimiento, amar el oficio, bueno, se conectan, claro que sí. Sí, una pregunta que uno podría hacerse es si se puede no amar, yo ni diría a los niños, diría a los destinatarios para despojar, para el análisis, ¿no? Si se puede no amar al otro y enseñarle. Hay muchísimos ejemplos. No, 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 dale, seguí vos, pero... No, que lo hay, lo hay. Es una pregunta, y me gusta esto que vos acabas de decir, ¿no? Que es transmitir el amor por lo que uno hace. Como yo estoy un poco empacado, tal vez profundamente equivocado al respecto, pero que insisto con la idea de que si queremos mejorar la vida de los otros tenemos que trabajar con los adultos. Uno puede entender el trabajo de los adultos como el amor hacia los destinatarios de su sabiduría o el amor por el conocimiento, ¿no? A mí me parece que ahí hay una diferencia. Una cosa es tratar de mostrarle al otro no que uno lo ama, sino que qué cosa es lo que uno ama en este mundo, por ejemplo, la literatura, ¿no? Eso que vos decías. El amor por los libros. Es interesante, ¿no? Porque eso pone en un papel secundario al destinatario. Lo que te voy a mostrar es la relación perturbada que yo tengo con la música, con la poesía, con la educación física, con el trabajo manual, con lo que sea, ¿no? Perdón, la relación perturbada en el sentido de apasionada, de... Sí, es lo que organiza mi vida. Es como un relato de vida, lo que los antiguos llamaban vocación en el sentido de la carrera, ¿no? Vieron cuando uno dice, la verdad, y no sabría hacer otra cosa. Soy profesor. No soy profesor, jirafales o lo que quiera, pero soy un profesor. Siempre estoy intentado dejar de serlo, pero... ¿Sabés cómo me di cuenta? Entrevisté a un colega, a un historiador que se llama Javier Trímboli, que es un historiador notable, ¿no? Y entonces él se quejaba de lo que nos quejamos todos, de las instituciones. Los que tenemos instituciones nos quejamos, los que nos tienen, no tienen, piden instituciones, ¿no? Eso es bien interesante. Pero entonces yo en un momento de la charla decía, bueno, ¿y por qué no te vas? En realidad se quejaba silenciosamente, ¿no? No es que estaba denunciando algún problema severo, sino de la cotidianidad del trabajo. Entonces él me dijo una cosa que a mí me resonó. Y dice, ¿y por qué? Porque a mí me gusta ser profesor. Una cosa tan simple, ¿no? Es lo que yo amo. No me voy porque es lo que amo. Es complejo porque en todas las formas del amor, como ustedes saben, una de cal y una de arena, pero bueno, era un poco eso, ¿no? Entonces, vos la pasás mejor en ese sentido, porque tenés una obra para mostrar, ¿no? ¿O no? No, no, porque eso implicaría suponer que todos necesitan una obra. Y yo creo que para alivio de todos, no todos necesitan una obra. O no todos necesitan... Yo a veces, yo fui a talleres literarios toda la vida, ¿no? Incluso ahora. Algunos más multitudinarios y ahora más individuales, ¿no? Y a veces yo cometía el error de alentar a un compañero o una compañera que hiciera un libro. Y después me daba cuenta que lo estaba forzando. No quería hacer un libro. Quería escribir, que no es lo mismo. Tengo un amigo que es pintor y probablemente una de las personas más eruditas que conozco en pintura. Pero no quiere hacer una exposición. Quiere pintar. Entonces, no tenemos que pensar e imaginar, o dar por supuesto, un hilito que siempre lleva al resultado final que va... No, no es el mismo para todos. Perdón, un segundo nomás porque hubo algo que dijiste. Disculpen un segundo. Yo no las empanadas. No, no, no. Probablemente sea el coágulo, no las empanadas. Pero... Ya. Ahora, es muy necesario, muy necesaria la idea de la vocación y el amor y el oficio. Y lo llevo a este terreno. Está sobrevalorada la idea de la imaginación y la creatividad. ¿No? La charla fuimos hacia ese lado. A mí me preguntan muchas veces, ¿cómo haces para que se te ocurran las historias? ¿No? Me lo preguntan los maestros. O cuando voy a dar clases donde hay muchos maestros, yo les digo a los maestros que hay que ser creativos. Eso es un palo en la cabeza. ¿No? Por cierto, un muy, muy buen orfebre era Gianni Rodari. ¿No? O sea... Y transmitía lo que amaba de una manera... Una narración muy amable, muy linda. Entonces, yo lo que digo, que yo no escribo con la imaginación. La imaginación es lo menor en mi trabajo. Escribo con el oído. ¿Qué quiere decir? Que estoy siempre atento a situaciones, no de una manera consciente, como es lo que hago. Todo. O sea, si vos sos cocineros, si vos sos mamá, o si sos papá, o si sos... Tu oficio te lleva a que haya una alerta en suspenso acá. Y cuando pasa algo, pim, salta. Y se pone en el frente, ¿no? ¿Cuál es el trabajo más difícil, le resumo a los maestros, de enseñar a escribir? Si yo hiciera un taller literario, ¿qué es el trabajo que me tomaría? Enseñarles a confiar en qué les llamó la atención. Porque finalmente, escribir es un desarrollo de algo que te llamó la atención, que te, como dijo, que te alteró, que te llamó la atención. Entonces, como ejercicio para la escuela, todos los días, y aquí termino, yo les decía a los maestros, hagan dos cosas. Una, preguntarles, ¿qué les llamó la atención de ayer? No es nada fácil. Porque los chicos piensan, tengo que decir algo interesante para que los demás no se burlen. No. Tenés que decir algo que te llamó la intención, así no sea interesante para los demás. Vos tenés que tomar el riesgo de decir algo que te llamó la atención, a riesgo de que no sea interesante. Hoy, a lo mejor mañana sí. Tenés que decir algo interesante para el maestro. No, no tenés que decir algo interesante para él. Tenés que decir algo interesante para vos. Es una flor de pregunta. Y la segunda cosa es que les pregunten, ¿qué deseo les gustaría que se cumpla hoy? ¿No? Porque el deseo es un tanteo, o sea, ¿qué deseo te gustaría que se cumpla? Cuando vos pedís un deseo, es un tanteo en tus fantasías más innombradas. Cuando Harry Potter, y en este ejemplo daba en la charla, cuando Harry Potter se mira frente al espejo y aparecen sus papás atrás, él es huérfano, ¿por qué todos aceptamos esa imagen? Porque sería maravilloso que hubiera un espejo así. Porque lo deseamos, porque es nuestra carencia. Cuando empieza Harry Potter, el primer libro, y hay un encendedor que enciende las luces de la calle, o las apaga, ¿por qué creemos eso? ¿Por qué lo aceptamos? Porque es deseable. Entonces, una manera de explorar lo deseable en uno, es decir, ¿qué deseo te gustaría que se cumpla hoy? Entonces, que los chicos puedan ensayar ¿qué me acuerdo de ayer? ¿Qué deseo fantástico imagino que se cumpla hoy? Y eso no sea castigado con burla, con exigencia de realidad, y así van descubriendo la propia voz. Es interesante, me quedé pensando en llamar la atención, porque quiere decir varias cosas a la vez, ¿no? Mostrarse, personas que le gustan llamar la atención, pero es interesante que la atención te llame también, ¿no? Y tal vez sea útil pensar la atención como lo que no te atiende, ¿no? Cuando uno llama, estoy pensando en nuestro trabajo como educadores, ¿no? Llamás, do not call, o sea, seguí participando, seguí llamando, ¿no? Hay ahí, como dicen ahora los que han estudiado esto recientemente, desconexión, ¿no? Más que esa atención hay desconexión, usan esa palabra, y dispersión. Y pensaba que también llamar la atención es como una especie de elogio. Tomar aquello que llama la atención como un insumo para nuestro trabajo es como un elogio de la inquietud, que es una palabra hermosa, por cierto, pero que paradójicamente tanto la inquietud como la creatividad, la espontaneidad, es decir, las cosas en general muy importantes para nuestras propias vidas, son subproductos, es decir, son estados emocionales que no se producen de manera intencional, ¿no? El ejemplo es la creatividad, No puedo decir a otra parte de ahora, ustedes van a ser creativos, o van a ser espontáneos, arruina todo el efecto, ¿no? Y sin embargo se producen todo el tiempo, y uno ve gente más creativa, menos creativa, más espontánea, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se producen? Mi hipótesis, que tampoco es una hipótesis, es una conjetura, es cuando uno abandona la pretensión de producirla, y bueno, mientras tanto, ¿qué hago? Bueno, me concentro en mi trabajo, que es lo que amo, ¿no? Ese sería un poco el circuito, pero no sé si es un circuito que sirve, no sé si... No, no, al contrario, te quería pedir que lo repitas para que... Pasé con vos. No, 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 necesito con lentitud de nuevo lo mismo. Las empanadas son... No, no, a ver, no, no, de nuevo. ¿Cómo es? Que la inquietud, ¿no? Es un valor, si vamos a trabajar con otros, si no vemos que se mueven, que hay inquietud, que están con nosotros, que nos prestan atención, nos decepcionamos, algunos, otros. Fracasamos. Sí, nos sentimos como que hay algo que no llegamos a los otros, si deben llegar, los que tienen llegada, ¿no? Y así con la creatividad, si vemos que no son creativos, si es que alguien puede decir con cierta claridad quién es creativo y no, pero bueno, si vemos que no son creativos, porque solo miran la televisión, para dar un ejemplo clásico, ¿no? o no tienen espontaneidad, esos estados emocionales son muy importantes para nosotros. Sin embargo, desde el punto de vista más teórico, son subproductos. ¿Qué quiere decir que son subproductos? Que no se producen de manera intencional. Yo no puedo, mediante una orden, hacer que el otro se transforme en espontáneo, en creativo o en inquieto. A partir de ahora se van a inquietar. No funciona. Sin embargo, uno ve todo el día en la cultura personas más inquietas, más creativas, más espontáneas. La pregunta sería, bueno, ¿cómo se producen si no se producen intencionalmente? Una respuesta que no es mía, por supuesto, sino de un señor que se llama John Elster. Ahí está. Así me hizo en la charla el otro día. Me había prometido a mí mismo no mencionar a los señores. él dice que se obtiene cuando uno abandona la pretensión de obtenerla y se concentra en su propio trabajo. Y el ejemplo que da es el amor. El amor es el subproducto por antonomasia. ¿Cómo hago para enamorar al otro? A partir de ahora me van a amar. No funciona. Va, no sé. Podríamos probar, ¿no? Está bien. Pasa que son muchas las ideas, ¿no? Y me voy agarrando y perdiendo algunas, pero... ¿Puedo preguntar? Sí, sí, sí. Dale. Una de las cuestiones que por ahí nos preocupa en los espacios que compartimos con muchas organizaciones es esta posibilidad de que nuestras estrategias favorezcan la creatividad o no, si se puede educar a los chicos en ser más inquietos y el abanico de posibilidades que uno les brinda a través de las estrategias los ayuda a pensar distinto, a posicionarse distinto, a poder responder a las situaciones que ellos tienen de forma... con más elementos o no. ¿Ustedes qué dicen de esto? Bueno, hay todos... Yo estudié, empecé estudiando música, ¿no? Y eso es buenísimo porque cuando estudiás música, a diferencia de cuando estudiás literatura, hay más reglas claras. Música, si analizás un coral de Bach y tiene reglas claras. Una sonata tiene reglas. No podés armónicamente hacer todo. Porque hay unas cosas que se oyen bien y otras que se oyen mal. Igual que dibujo. El dibujo tiene una eficacia en sí mismo. O lo haces bien o sonaste. En literatura es un poco más pantanoso y eso convierte más difícil la situación, salvo que estudies con Diana Vélez y como me pasa a mí, que me dices sacá eso que es una porquería. Le digo, ¿por qué Diana? No sé, es una porquería. Sácalo, hacerme caso. Y yo le creo. Y lo saco. Entonces, sí, yo creo que hay partes del asunto que son más técnicas que se pueden enseñar sin ninguna duda y que son muy puntuales. Junto con esas hay otras partes mucho más intangibles que tienen que ver, como decía él, con la imaginación, con el entusiasmo, con la creatividad. El gran problema de todo creador, el gran problema, no es que se te terminó la inspiración, sino que se te terminó el deseo, la vitalidad. El oficio está siempre, siempre te acompaña el oficio. ¿No? Pero, ¿cómo hace Vargas Llosa para tener el hambre de querer sentarse a escribir otra novela? si ya ganó el Nobel, no lo digo en broma, lo digo en serio. ¿No? Todos trabajamos o escribimos con hambres, hambre de esto, hambre de lo otro. Cuando se te agota el hambre que inconscientemente traes de reconocimiento, de aplauso de tu papá, de tu mamá, lo que sea, lo digo sin ironía, de reconocimiento de tus hermanos, de tu pueblo, cuando se agota ese hambre es muy difícil seguir tu motor. Bueno, los hilos de ese motor son intangibles, ¿no? Y a lo mejor no hay que meterse con ellos. Pero uno puede, sí, compartir entusiasmos, pasiones, y eso sí transmite. Y además hay que tener una cosa que dijo él mientras tanto, cuando él dijo mientras tanto, la inquietud, mientras tanto uno se concentra en lo que ama. Yo le diría, pondría un derecho más para los chicos de hoy, que es derecho al aburrimiento. ¿No? Porque, ¿qué quiere decir y con esto derecho al aburrimiento para todos los que somos de pueblo? Yo escuchaba ayer, Francesco, vos no lo sabés, pero me acompañaste una buena parte del camino de Rosario a Córdoba que llovía intensamente. Te hicieron una larguísima entrevista que oí completa, ¿no? Una entrevista por la radio te hicieron y la oí entera y fue un... No, 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 no. Era lo que yo me agarraba porque llovía, había camiones y yo me agarraba a tu entrevista, ¿no? Entonces, y entonces él decía que la idea, su idea primaria se le ocurrió con... Porque él se acordaba que podía caminar en su pueblo y andar con autonomía. Yo soy de pueblo también y de pueblo con calles de tierra. Entonces, y uno iba por ahí con mucha soltura y la mayoría de las ocurrencias de los chicos se dan en momentos de aburrimiento. ¿No? Las buenas y las malas, las metidas de patas más genías. Pero sin aburrimiento, sin aburrimiento, no hay creatividad. ¿No? Sin aburrimiento no hay creatividad. El riesgo de la industria del entretenimiento es que quiere ocupar todos los espacios y eso es lo peor que le puede pasar entonces a la creatividad. Yo tenía un programa de radio y la pregunta que siempre me hacían por cómo era el programa es durante 14 años lo hice. pero no se aburren en tales y tales momentos los chicos. Y yo les decía sí, ¿y qué? Yo lo que quiero es que vuelvan a oír el otro programa, ¿no? Que estén los 60 minutos con rating al palo. Porque el rating al palo 60 minutos tiene un riesgo y como vos decís que pones al receptor como principal no lo que amás. Cuando vos pones lo que amás como más importante no podés estar en rating al palo 100% todo el tiempo. No pensaba la idea de desatención el derecho a estar desatendo también, ¿no? Porque en el caso de las instituciones educativas de un tiempo a esta parte cada vez con más vigor se usa la idea de motivación y solemos describir buena parte de los obstáculos como ausencia de motivación y la motivación es otro de los subproductos. Vos decías bueno, el deseo y yo creo que es interesante hacer jugar esas dos palabras y ver cuál de las dos es más eficaz para describir las situaciones que se han vuelto indescriptibles con los vocabularios que tenemos disponibles pensaba en esa idea de la desconexión que creo que ganamos que ganamos amplitud y perspectiva si suspendemos para el análisis las clásicas nociones de interés y de motivación y usamos esto que aparece ahora en algunos que estudian la contemporaneidad y que es la idea de desconexión y no como se supone que el mundo está hiper conectado metafóricamente la patología ya no es la de la falta de interés sino de todo lo que no pase por el circuito de la conectividad no me agrada no porque yo soy ignorante o porque no soy desatento no soy desmotivado no soy desinteresado sino que estoy desconectado dame es como como matrix poneme el caño acá y yo me conecto y entonces la paso bien pero es una hipótesis ¿no? acaba de salir un libro de Paula Sibilia que se llama así Redes o Paredes ¿no? es bien interesante y un capítulo es sobre ella dice que se cae el mito de la transmisión que era un poco en realidad lo que te quería preguntar ¿no? si se cae el mito de la transmisión en el caso de los maestros y los profesores estamos en problemas porque recuerden que nosotros transmitimos como dice Flavia Terici ¿no? un saber que no lo producimos que no lo inventamos pero en el hecho de transmitirlos producimos un saber que nadie nos reconoce ¿no? como educadores transmite un saber que no es nuestro yo no inventé la historia acerca de la asamblea del año 13 sin embargo la transmito y cuando la transmito a pesar de que no haber sido el historiador fabrico un saber que nadie reconoce ¿no? y por eso decía al principio la debilidad suele ponerse del lado del maestro quería repetir esta idea yo creo que en los actores del acto educativo los que puede parecer populista y medio raro pero los que la pasan peor son los maestros ¿por qué? bueno porque están siendo de alguna manera sometidos a todo tipo de sospechas acerca de la legitimidad de su trabajo ¿no? por un lado por esto que decíamos antes que no siempre es fácil mostrar el resultado los que trabajan con más chiquitos que aquí hay muchos dicen los sociólogos que se protegen un poco más porque vieron que es lo mandás a la escuela a la mañana al mediodía vuelve y lo primero que haces lo interrogás a ver qué aprendiste y ahí cuenta hasta 17 y bueno algo alguien hizo ¿no? ahora lo mismo pasa con los adultos pues analfabetos por ejemplo ¿no? que bueno entran sin saber leer y escribir y en un recorrido y leen y escriben bueno ¿y dónde está el hacedor? ¿alguien hizo algo? dicen que los que están en problemas son los profesores de secundaria que les cuesta ¿no? mucho más mostrar cuál es el resultado un poco de su trabajo ¿no? entonces me parece que es interesante pensar al mismo tiempo la caída del mito de la transmisión y el deterioro de la experiencia laboral de los educadores ¿no? en las instituciones que es como un problema me parece a mí ¿no? no sé a mí siempre me preocupa yo le decía ese mismo día que charlamos con Antelo yo fui profe de una escuela de la boca profe de música profesor de música en una escuela de la boca iba con guardapolvo y todo ¿no? y siempre me imagino digo bueno acá en el salón hay maestros que mañana vuelven a dar clase o que el lunes vuelven a dar clase ¿no? y yo le decía Stanislao que se lleven algo Stanislao que se lleven algo ¿no? o sea pues yo mañana tengo que ir a dar clase entonces en base a lo que decís recién yo por ejemplo a veces le echo la culpa me echo la culpa a los maestros de que hayamos permitido que se nos intervenga tanto las decisiones profesionales que tenemos que tomar pocas profesiones están tan intervenidas como si el maestro fuera un mero instrumento de otro por un lado el ministerio con el currículum por otro lado los papás por otro lado la directora por otro lado la inspectora que vigila la directora que vigila por eso no me gustan algunas opiniones que dicen la escuela lastima la creatividad o no ayuda no, le digo pará, pará es un montón de gente cuando la directora es piola y el maestro es piola seguro que hay algún papá que es un nabo y sonamos entonces no aprendió matemáticas dice y no te hicieron otras cosas que estuvieron buenísimas entonces cuando toda la comunidad de papás es piola la directora es piola y el maestro seguro que hay una inspectora que le faltan dos meses para jubilar ahí sonamos o peor le falta más yo tenía mirá Stanislao yo tenía cuando yo iba a la primaria y esto nunca nos lo cuestionamos escuchen esto imaginate teníamos una inspectora en el pueblo yo soy de San Jorge un pueblo de en ese entonces nueve mil habitantes teníamos una inspectora que iba sola en un Fiat 600 con un monito tití nunca nos preguntamos sobre el resto del día el resto de la jornada la educación pública argentina desde el punto de vista del monito tití claro hubiera sido una revolución para nuestra mente de estudiante escriban escriban la jornada del monito tití mientras la inspectora se hacían unos la maestra temblaba con la inspectora pero no posta temblaba con la inspectora se hacía un silencio ese día vamos todos con el guardapolvo limpio peinado la mina tenía un monito tití en el Fiat una monada la señora pero a qué voy con esto a qué voy con esto no quiénes no 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 cómo van a aplaudir eso no 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 por favor no no a qué voy con esto que la verdad que los maestros son los primeros que permiten y a veces por pereza que asas vasalle tanto su si vos me estás diciendo que yo estudié me formé como profesional y hoy tengo esto dejame a mí que decida que voy a por supuesto también entiendo que el ministerio tiene que decir que haya una instancia superior que diga no para yo quiero igualar ciertos parámetros mínimos para todo el país es obvio no voy a decir acá algo tan manipulador como liberé maestro rompamos los curridos no una pavada pero también no pero el maestro tiene que aprender a discutir ahí nos van a decir que no 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 el maestro tiene que aprender a discutir y a enfrentarse no el maestro tiene que aprender a discutir a enfrentarse a fundamentar y a confrontar y a defenderse y a defenderse con argumentos con saber con buen oficio ¿sí? pero entonces va puleado pero bueno póngase las pilas es como si la gente quiere preguntar algo yo creo que no sé si tenemos tiempo para que aquí la gente no 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 hagamos preguntas no hagamos preguntas es el momento del fracaso de toda la conferencia no hagamos preguntas siempre fracasa la conferencia en la pregunta o piensen buenas preguntas no si van a pensar una pregunta no es que no sea una exposición para empezar claro yo tengo una pregunta ¿qué opinan ustedes 15 minutos después se terminó la mesa ¿cómo estamos? estamos pasados unos minutos un poquito más me permiten un poquito más ahora cuando nos hacen las preguntas decimos no sé no sé claro ahora no sé no alguna pregunta ahora con todo lo que dijeron van a tener miedo alguna pregunta inteligente corta la presidenta dijo tengame un poquito de miedo antelo hacete cargo de lo que yo dije eso te pasa por abrir preguntas yo sabía que iba a hacer eso ella dice si el maestro confronta y discute esto hacer esto lo otro ¿cuál es el lugar del padre? yo sé el padre bueno padre yo haría lo siguiente primera pregunta entrevista con el padre primer día de clase no preguntarle quién es su hijo no preguntarle dónde vive no preguntarle por el lado de la psicología ni por el lado de la sociología no preguntarle quién es sino preguntarle al padre qué sabe hacer él esa sería la primera pregunta usted qué sabe hacer primera pregunta imaginemos que dice soy albañil segunda pregunta dónde lo aprendió listo con esas dos cosas la relación con el padre cambia radicalmente porque estamos discutiendo acerca de nuestro trabajo que es el conocimiento en general tiendo a pensar que la psicología y la sociología cuando se usa cuando se usa en el interior de lo escolar pierde parte de su eficacia cuando hacemos eso si el padre me viene a mí a patotear para usar una palabra bien nuestra lo que voy a hacer es recordarle que él es albañil porque alguien le enseñó a levantar una pared o sea que tuvo un maestro entonces antes de juzgar lo que yo hago trate de pensar usted cómo aprendió lo que aprendió de dónde lo sacó ¿viste? perdón que de paso disculpen que de paso ese ejemplo que él acaba de dar que me encantó tiene varias lados por empezar cuando le preguntás qué hace lo estás reconociendo como persona ¿quién sos? ¿no? con la elegancia o en elegancia de muy buena cuna le estás diciendo o sea con la elegancia le estás diciendo yo soy anfitrión ¿no? y por otra parte le estás enseñando al chico al papá y al chico el respeto a vos mismo ¿no? hey ¿no? y que hay jerarquías al menos en cada compartimento en cada profesión en cada separación de actividades mira mientras estamos yendo en ómnibus hay uno hay uno que es el chofer mira mientras estamos en el bar hay uno que se encarga de hay jerarquías mientras estamos en la escuela y la jerarquía exige respeto hacia uno mismo ¿no? y amor no hacía falta no hacía falta que diga todo esto pero ¿alguna otra pregunta para Luis? si tiene legislación en la que qué lo amorda lo amorda no conozco la legislación si existe ¿cómo es? no la conozco ¿sí? ¿sí? no lo que está lo que está queriendo decirlo de nuevo a ver ahí tengo dos sospechosas por lo menos dos respuestas ¿no? toda relación yo fui profe de escuela pública y además alumno de pueblo tiene un gran espacio de individualidad donde uno se hace valer como persona y se hace respetar si vos si vos me haces la pregunta muy genéricamente para todos los docentes del país creo que tenés razón porque en realidad no es una pregunta es una afirmación el docente no puede hacerse respetar porque hay un estatuto entonces probablemente respondiendo así tan anónimamente es cierto ¿no? no puede hacerse respetar hay que cambiar el estatuto estamos paralizados no pero entonces habría dos por lo menos situaciones una es cuestionar replantear el estatuto mientras tanto cada uno en su relación individual hacer un sano ejercicio de convivencia donde uno se respeta como el ejemplo que dio él creo que lo dice todo ¿perdón? y a veces uno tiene que ser a veces uno hace cosas por las que es sancionado y a veces no hay que quedarse en una escuela así a mí a ver en una escuela en un país en una situación ¿no? no, no lo que quiero decir es esto a mí dos una vez al año por lo menos a mí una vez al año me llega una carta o un mail o una llamada de un maestro que dice Luis ¿podrías decir algunas palabras porque usé tal canción tuya y hubo un padre que dijo algo hubo una inspectora que dijo algo hubo una directora que dijo algo y a mí lo primero que me surge decilo vos que la elegiste no lo digo lo digo honestamente defendelo vos y también ha pasado o sea yo nunca sería una estupidez que yo hiciera una canción para provocar sería la forma más barata tonta estúpida fácil desde un lugar de poder de hacer humor o de plantear algo no yo fui maestro y me comí discusiones opiniones y hay que bancársela y cuando no me la banqué más porque en realidad quise cambiar de profesión porque no me bancaba a ser maestro dejé entonces si vos no querés dejar como en el caso del amigo de Stanislav porque además te gusta eso tarará tarará tenés que quedarte ahí y conviviendo como cuando vivís en un edificio donde hay alguien que es loco o que no es y tenés que cuidarte y defenderte y pelear lo tuyo como en cualquier otro espacio pero y entonces a veces me escribieron una vez diciendo que lo habían echado de la escuela porque enseñó el casé de vampiro negro donde decía la canción de la caca entonces fue una conversación telefónica llamó a la radio y yo lo que le dije mira a lo mejor vos no sos maestro para esa institución yo no soy artista para todos los teatros ni para todos los públicos por eso prefiero que el público venga a un teatro y yo jamás voy a actuar a ninguna institución jamás ni siquiera la UBA ni siquiera una empresa si Arco me invitara a dar un y además creo que alguna vez si no lo hizo lo hizo a alguna empresa acá de Córdoba dar un show para los empleados no lo hago yo solo actúo ante gente que viene a una sala jamás voy yo como actor a ponerme ahí uno no es para todos los ámbitos perdón agradecerle yo a Luis la conversación que la pasé muy bien antes después y espero que mañana también bueno gracias a los dos gracias a todos muchas pero muchas gracias a esta lindísima mesa que hemos tenido para comenzar esta jornada del día viernes encendido aplauso para el músico escritor actor Luis María Pezzetti y también para el pedagogo Stanislav Antelo ahora los vamos a invitar a tomar un café en el hall de ingresos